¿Qué es lo que se llama el examinador? Eso no se puede comprobar, eso es mentira, y te lo diga bien claramente, eso es mentira, un señor que sale ahí es un profesional que tendríamos que dar gracias, Antonio, cuando tú ves un guardia civil de tráfico, una moto de tráfico, un furgón de tráfico. ¿Qué es lo que se llama el examinador? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video